Con tres quejas por cobros excesivos por parte del servicio de pulmonías en Mazatlán, culminó el periodo de Semana Santa, informó el delegado de Vialidad y Transportes, Mario Rafael González Sánchez. Detalló que las denuncias recurrieron por parte de turistas, los cuales manifestaron que una pulmonía cobró $1.500 por una hora de paseo, mientras que los restantes del mismo servicio solicitaron el pago de $500 y $200 por una dejada, unidades que ya fueron localizadas y sancionadas. Señaló que uno de los visitantes llegaba al puerto desde San Luis Potosí, al cual en los próximos días se le contactará para hacerle llegar su reembolso. Además de estas dos quejas, agregó González Sánchez, al balance de infracciones sumaron boletas por desvío de ruta de dos camiones, así como aurigas en las que se detectaron pasajeros bailando mientras las abordaban y por exceso de ruido. Finalmente recordó que el operativo continuará hasta finalizar la semana de Pascua. ¡Gracias!